Frontera. Migración. Cultura. Contexto. Cultura fronteriza y migrante. Con Juan Monteslo. Murales de la frontera. Buenas tardes, mi nombre es Brandon Comparán Castellanos, soy artista plástico y actualmente estoy cursando la licenciatura de artes plásticas en la Universidad de Baja California. El interés por pintar se me ha generado desde muy pequeño y conforme fui creciendo, pues fui tomando más nociones en base a lo que es las artes, así hasta que ingresé a la carrera. Cuando empezó la pandemia, empecé a trabajar de forma más constante en trabajos como de gran formato, que son en bardas en distintas partes de la ciudad y en cargos ya mayores a tamaños de dos metros en adelante. Realicé justo el año pasado un mural que se encuentra ubicado por la calle Novena, aquí en Mexicali. Eso es en relación a la cultura china que tenemos aquí en la ciudad. Actualmente, el último mural que realicé se encuentra ubicado en los talleres de La Joyita, que es una casa de artes y oficios. Se realizó una convocatoria y yo mandé propuesta y quedé seleccionado. Mi propuesta habla sobre lo que es el muro fronterizo. De hecho, la superficie donde se realizó el mural tiene vallas del antiguo muro que se quitó antes de que se pusiera el nuevo. Por lo tanto, yo empecé a tomar signos que reflejaran tanto la ciudad de Mexicali y la de Caléxico para plasmarlos sobre la superficie. Y empecé con las banderas de ambos países sobre las láminas de la valla. Y así fue como empecé a realizar la pintura, tomando signos más típicos como lo son el campo, las montañas y en medio está el sol que le pega muy fuerte a ambas partes de la ciudad. Y justo en el centro está ubicada la franja de Baja California y California. Pero esta no se divide de ninguna manera, que es de lo que intenta dar el mensaje, el mural. Que tanto México como Caléxico no nos divide la hermandad a pesar de la valla, sino que estamos unidos como hermanos y como familia desde ambos lados. De la misma manera tenemos al oso de California y al cimarrón, que son muy representativos de ambas partes. Pero en esta ocasión los pongo sobre la misma montaña, unidos como nosotros lo hemos hecho alrededor del tiempo. También otro símbolo muy importante que plasmo en este mural es el de la valla fronteriza, que se encuentra abierta. Pero en vez de estar puesta sobre el suelo, está en la parte de arriba, que es el cielo. Que aunque tengamos esa división, estamos ambos unidos por el mismo cielo. El mismo sol y el mismo calor que hemos estado en convivencia ambos pueblos como americano, como mexicano. Bueno, soy un artista que ha estado trabajando últimamente y en el último año ha estado más constante. Y si les interesa saber de mi proceso o de los trabajos que voy realizando, me pueden encontrar en la red social que es Instagram, como comparam.art, que es mi apellido. Y pues ahí pueden encontrar lo que he ido haciendo y lo que estoy a punto de realizar próximamente. Para enlace informativo, Juan Monteslo.